Una propiedad municipal y otra arrendada donde funcionaba el vertedero municipal en la comunidad de Lomas de Cocoría, en Pérez Celedón, son sometidas a cierre técnico. ¿Esto qué significa? De acuerdo con Álvaro Murillo, coordinador del proceso de gestión ambiental, cuando se dio el cierre total del vertedero se comenzó a trabajar porque durante los siguientes 20 años se tenían que hacer parte de obras de mantenimiento y acciones en los terrenos, donde no se pueden hacer ni construcciones, tienen que estar haciendo vigilancia de las propiedades para el tema de elixiviados y otros. Técnicamente yo podría referirme a que el subproceso de gestión ambiental lo que hace es que por un plazo de 20 años, el terreno tiene que estar bajo una serie de condiciones, de limitaciones y de mantenimiento de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud. Entonces, como ahí hubo un vertedero municipal, nosotros tenemos que estar haciendo trabajos, tenemos que estar haciendo chapias, tenemos que estar haciendo algún tipo de controles en la propiedad y hasta que el cierre técnico se apruebe como tal o se finalice como tal. Hay una guía, hay una norma técnica del IFAM, en este caso que la adoptó el Ministerio de Salud, se fue en conjunto y lo que dice es que nosotros tenemos que estar vigilantes de fauna nociva, vigilantes del tema del elixiviado, vigilantes del tema de emisiones atmosféricas, del tema de chapia y del tema de que tampoco ninguna persona vaya a ingresar y pues vaya a habitar en esa zona hasta que no pasen los primeros 20 años, que ya es cuando el cierre técnico como tal se acabaría. Ya son 14 años desde que se comenzó con el cierre técnico. Uno de los terrenos afectados es arrendado por la municipalidad, con el fin de darle los tratamientos correspondientes. Nosotros estamos cerca del decimocuarto año, si no me equivoco ahorita, de 14 años exacto, de la contratación del terreno, que la contratación se ha venido haciendo por parte de la administración municipal y eso es lo que nos permite al subproceso de gestión ambiental ingresar y pues hacer todas las actividades de control que se tienen que hacer en un espacio de estos. ¿Ahí se hace algo adicional a parte de la chapea o algo así? No, no, en realidad el terreno, digámoslo así, está ocioso, si se le pudiera decir de cierto modo. Lo que hay que hacer es estar rellenando, estarle ingresando material, material tierra, ¿verdad? Estar haciendo algunos controles sobre el exibiado, saber si están saliendo, si no están saliendo. Bueno, ya hace años no sale y controles de chapia, fauna nociva, que no se nos convienta eso en un breñón, ¿verdad? Como popularmente se conoce, para evitar, digamos, problemas con lo que es el proceso de cierre técnico. Pero básicamente es eso, o sea, por un espacio de 20 años nosotros no se pueden hacer obras de infraestructura, no se pueden hacer un montón de actividades, el terreno queda con ciertas limitaciones, precisamente porque en ese espacio hubo un vertedero municipal. Por lo que aún quedarían pendientes 7 años de trabajo en esas propiedades. Son dos propiedades ahorita las que están sujetas al cierre técnico, ahorita no preciso la cantidad de metros, ¿verdad? Pero ahorita hay una propiedad municipal que es donde nosotros actualmente estamos pues haciendo labores de mantenimiento y demás y está pues la otra propiedad que la propietaria registral es Doña Odilí Jiménez Cabezas, que es con la que la administración municipal pues en este momento está haciendo lo que es el contrato y demás para ver si se contrata el terreno para continuar con el proceso de cierre técnico. Estas dos propiedades se someten a diferentes procesos de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud. Los trabajos continúan en esas propiedades. Gracias. 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 Gracias.